En Mediaset no se habla estos días de otra cosa. La reacción desmesurada de Rocío Flores en el plató de Supervivientes, Tierra de Nadie, está en boca de todo el mundo. Su actitud ha sido recriminada desde Ana Rosa Quintana a Belén Esteban, pasando por Joaquín Prato Jorge Javier Vázquez. Ahora, ha sido Emma García quien ha dado su más sincera opinión de este polémico momento que ha puesto a la hija de Rocío Carrasco en el centro de la diana. Emma García ha puesto en valor que Rocío Flores entonara el mea culpa y pidiera perdón por haber perdido los papeles en directo no sólo contra el resto de colaboradores sino contra la propia organización del programa e incluso con el presentador Carlos Sobera quien siempre ha defendido la postura incómoda de la joven colaboradora en momentos realmente complicados para ella y su familia. No obstante, tampoco ha podido dejar de ser sincera y ha afeado su actitud. A mí no me gustó. Una cosa es que estallara contra el maestro Joao pero ¿qué culpa tiene mi compañero Carlos o el regidor? No está bien, ha dicho la presentadora muy directa desde Viva la Vida. A lo que ha añadido, entendemos que ha explotado e insisto en que se lo han hecho ver y ha pedido disculpas. Emma García ha dejado claro que todo el mundo en algún momento puede perder los nervios y explotar y ha dejado sobre la mesa si Rocío Flores es igual en televisión que fuera de cámaras. Rocío Flores fue la primera en entonar el mea culpa al comprender que se había pasado tres pueblos con su reacción, sobre todo por la actitud provocadora con la que se dirigió a los responsables de supervivientes, tierra de nadie. No puedes pretender que una persona no diga lo que quiera decir, sea del concurso o no, nadie es ajeno a lo que está ocurriendo fuera, incluso tú no eres ajena, porque si tú fueras ajena no te hubieras puesto como te has puesto, le decía su propia jefa, Ana Rosa Quintana. Más tarde, Jorge Javier recordaba desde Sálvame que Rocío Flores debería tener en cuenta las jerarquías en los platos y ahora ha sido Emma García. Pido disculpas porque entré en la provocación, me equivoqué, no fueron las maneras, me equivoqué y cuando me equivoco lo tengo que asumir, dijo Rocío Flores, muy arrepentida.